Los Simpsons han marcado tanto la historia de la televisión, como generaciones de espectadores que siguen en todo momento el mundo en sus historias que, muchas veces, han introducido temas o situaciones que luego, al correr de los años, sucedieron. La familia animada estadounidense demostró su éxito incluso con sus increíbles predicciones, aciertos que muchos fans han ubicado a la par de Nostradamus. La creación de Matt Groening rompe los récords con más de 30 temporadas al aire y unos 700 capítulos, y en ellos muchas escenas que parecen absurdas, con el tiempo se convierten en profecías. Algunos ejemplos asombrosos son como el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, las elecciones del 2008 en Estados Unidos con Barack Obama cuando se enfrentó a John McCain, Donald Trump presidente en el año 2016, y la aparición del terrible coronavirus. Otras predicciones vinculan a grandes figuras internacionales ya sea de la política como del deporte. En pocas palabras, los Simpsons no tienen nuevas predicciones en el año 2022. Los Simpsons siempre predicen cosas, tanto buenas como malas. Para el año 2021, los Simpsons realizaron aterradoras predicciones. Por ejemplo, en el capítulo La casita del horror 31 de la temporada 32, está marcando por las elecciones de Estados Unidos. En ese episodio, Homero Simpson se quedó dormido y olvidó votar el pasado 3 de noviembre. En ese momento, los escalofriantes hechos suceden nada más y nada menos que el 20 de enero del 2021, la fecha que muchos tuiteros asociaron con la toma de la presidencia de Joe Biden. En ese capítulo, Homero aparece sobre su casa con una armadura hecha de ralladores, ollas y coladores, y por supuesto tomando una cerveza o su elixir favorito. En el capítulo, un robot gigante pasa más tarde a patear a Juan Topo mientras dice, esto me va a pasar por votar por Kane. Se ven incendios por todas las calles y un grupo de máquinas similares a las de Star Wars corren en el vecindario. Probablemente empezaron a hacer esto para aniquilar a cualquier sobreviviente. En varios capítulos de los Simpsons actualmente, todos siguen utilizando el cubrebocas. ¿Acaso esto es un énfasis al coronavirus o al virus del Omicron? Los Simpsons han realizado muchas advertencias a futuro. Anticipan un nuevo confinamiento global. Anticipan nuevas destrucciones. Y por supuesto, nuevas predicciones que probablemente debemos pasar todos en este año 2022. No te muevas pues a continuación te voy a contar las profecías de los Simpsons para el año 2022. Es importante mencionar en este momento que el siguiente video puede ser sensible para muchas personas, por lo que les recomiendo discreción. No se muevan, pues comenzamos. Los Simpsons predicen un nuevo encierro de la población en el año 2022. Algunas de las predicciones de los Simpsons que podrían darse en el 2022 se refieren al mundial del fútbol en Qatar. Según la caricatura de Springfield, Brasil saldrá campeón luego de jugar la final contra España. Después de esto, viene lo peor. Los Simpsons han realizado una advertencia sobre futuro. Anticipan un nuevo confinamiento global a causa de la pandemia por el avance del COVID-19. Eso surge luego de que anticiparan hace más de 20 años que un virus proveniente de China se volvería bastante peligroso para toda la sociedad. Frente a la recién explosión de contagios a nivel global por la variante Omicron, todo indica que la humanidad podría volver a vivir momentos de aislamiento social por periodos de muy, muy largo tiempo. Los Simpsons señalan que el final de esta pandemia está muy lejos y faltan varios años para que todo esto pueda, al menos según ellos, tener un control en la sociedad. No todas las predicciones son malas. Los Simpsons también predicen que la tecnología en el año 2022 aumentará bastante. Mencionan la posibilidad de poder comer hologramas virtuales, tal y como lo hace Homero y Marsh en algunos de sus capítulos. Los Simpsons predicen viajes al futuro y posiblemente el descubrimiento de nuevos secretos. Estos secretos probablemente puedan ser sobre el conocimiento de la raza humana, sobre secretos de tecnologías avanzadas y, por supuesto, curas a ciertas enfermedades como la variante Omicron del COVID-19. También otra predicción que realizan los Simpsons tal cual cada año es sobre peleas entre políticos y países. Pero esta vez vamos un poquito más lejos, ya que las peleas ahora serán entre potencias mundiales. Los Simpsons predicen que estas peleas empezarán por temas económicos. Empezará una guerra biológica. La variante del Omicron no solo afectará a la población del mundo, sino el lanzamiento de nuevas armas virales, con enfermedades obviamente bastante peligrosas, incluso peores que el COVID-19. Los Simpsons predicen también un terremoto a gran escala en América. Tengan mucho cuidado todas las personas que viven en Latinoamérica, pues lo que los Simpsons dicen que a mediados de año sacudirá esta parte del mundo un terremoto. No se sabe de cuánto será aproximadamente, pero los Simpsons aseguran que será uno muy fuerte. Una de las predicciones que probablemente nos pone a preocuparnos en este momento es el hambre y la inflación. Pero también nos debe de preocupar la siguiente, que es la caída de una moneda bastante poderosa en el mundo. Los Simpsons dicen que ahora las nuevas monedas virtuales tales como los Bitcoin tendrán más énfasis, tendrán más valor en el uso del día a día. Las nuevas tecnologías para pagar, las nuevas transacciones bancarias que se han de realizar en este año 2022 harán que diversas organizaciones, potencias y gobiernos tengan la idea de poder cambiar el dinero físico por dinero virtual. Pero debemos de tener cuidado porque actualmente muchas personas han estado invirtiendo en Bitcoin. Varias revistas como The Economist y The World Eve mencionan la caída de esta moneda virtual. La caída será muy pronto según ellos. Otras predicciones que los Simpsons hacen son las siguientes. La tecnología impactará de forma negativa en nuestras vidas, volviéndonos incapaces de distinguir lo real de lo virtual. ¿Acaso algo sobre el metaverso de Facebook no les dice algo? ¿Acaso estos nuevos cambios e implementaciones de una supuesta vida perfecta para crearnos una ilusión de una supuesta vida completamente nueva, normal, sin ningún tipo de error y donde todos seamos felices, nos hace creer que nuestra vida cuando en realidad es bastante mala, con problemas y por supuesto, con errores como cualquier ser humano, nos haga que nos estén controlando? En las grandes ciudades también surgirán nuevas saquías por la escasez del agua potable y por supuesto por contaminación de los ríos. Algunos países asiáticos, además de Australia, se verán afectados por inundaciones que dañarán su economía. La llegada de una hambruna producto del ataque de una plaga de langostas e implantaciones agrícolas en la India tendrá lugar este año. La aparición de un nuevo virus letal en Siberia que hasta ahora permanece congelado y que quedaría expuesto producto del deshielo del calentamiento global. Incluso quienes escapen morirán de una enfermedad horrible. ¿Acaso esto será una variante más del COVID-19? ¿Acaso el Omicron va a mutar bastante y se convertirá en lo que nosotros tememos a la fecha? Suscríbanse en este momento para averiguarlo. Recuerden visitar los demás videos que estoy subiendo a este canal. Y anteriormente subí un video sobre las predicciones de Nostradamus. Para quienes gusten ver este video, se los dejo en las tarjetas al final de este. Síganme en mi cuenta personal de Twitter y denle un me gusta a mi página web en Facebook. Los invito a que me sigan en mi canal secundario Security PC Oficial. Me despido de todos ustedes. Nos veremos en un próximo video. Y yo soy el Caminante Astral. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.